Vamos a revisar resultados que a esta hora se publican en Perú con el 91% de las actas contabilizadas. Sigue ganando Pedro Pablo Kuczynski con un 50,3% sobre Keiko Fujimori con el 49,6%. Miren ustedes la diferencia, es estrechísimo, pero de cualquier manera va ganando, no es ni siquiera, no alcanza a ser ni un punto. Pero es Pedro Pablo Kuczynski, el ex ministro, quien se posiciona como él hasta aquí, futuro gobernante con el 91% de las actas contabilizadas. Es la portada del comercio en su edición de internet y apenas vayamos procesando más información y recibiendo datos desde Perú, se los vamos a ir comentando sobre todo una vez que ya por parte de alguno de los dos candidatos se pueda reconocer algún tipo de resultado de manera oficial. Fíjense, me aportan desde la sala de dirección nuestro equipo Nicolás Calleja que son 100.000 los votos de diferencia. Usted dirá, 100.000 no es poco, pero para efectos de una elección la verdad es que resulta una cifra mínima. La diferencia que existe entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, quienes han desarrollado en la previa de esta segunda vuelta una campaña bastante intensa, no solo de desacreditaciones mutuas, sino que también justamente en intentar conquistar a aquellos que en muchas encuestas figuraban como indecisos y que reconocían que al momento de enfrentarse con el voto recién ahí iban a decidir a quién privilegiaban. Para ambos había una serie de puntos a favor, de puntos en contra. A Kuczynski le hablaban, entre otras cosas, de tener una mirada demasiado fría respecto del Perú que quería, solamente basado en el crecimiento económico, decían algunos, además de su avanzada edad para ciertas personas. Otros decían que todo lo contrario, que eso demostraba la experiencia que este hombre tiene para llevar adelante los destinos de Perú. Y por otra parte, en Keiko Fujimori ya lo veíamos, su gran lastre, su propio apellido, la historia con su padre, lo que significó Alberto Fujimori para el país. Algunos la tildaban de populista, mientras que en algunas de las cosas positivas que destacaban era su carisma, su juventud y la fuerza con la que se ha desarrollado esta candidatura presidencial. Solo por nombrar algunos de los hechos. Podríamos estar aquí toda la mañana hablando de los perfiles de cada uno de los candidatos, pero es básicamente algunos de los grandes lineamientos. Ni siquiera el punto los separa. En cualquier minuto vamos a estar profundizando. Para ser bien exactos, son 103.000 los votos de diferencia que hay entre PPK y Keiko.